Pierdo la razón Callado me tiembla la voz Se fue de mi lado Quien siempre buscaba mi calor Siempre me han dicho que no hay dos sin tres Que quien te quiere no debe doler Pero no es el caso, no, no, no Tú me hiciste daño y ahora yo Te han corroto el corazón Por lo que fuimos tú y yo Porque cuando pudimos serlo todo Tú decidiste acabar con los dos Para ti yo fui un error Para mí tú mi dolor Porque cuando pudimos serlo todo Tú decidiste acabar con los dos Tú siempre dices que si luego das la espalda Me cansé de creer todas tus amenazas Quiero que me digas que Ganas con esto Solo va si vienes mi amor Te han corroto el corazón Por lo que fuimos tú y yo Porque cuando pudimos serlo todo Tú decidiste acabar con los dos Para ti yo fui un error Para mí tú mi dolor Porque cuando pudimos serlo todo Tú decidiste acabar con los dos Y a pesar de que me duelen todos esos recuerdos Sé que me faltan tus besos Sé que me faltan tus besos Por lo que fuimos tú y yo Porque cuando pudimos serlo todo Porque cuando pudimos serlo todo Tú decidiste acabar con los dos Tú decidiste acabar con los dos Tú decidiste acabar con los dos Tú decidiste acabar con los dos